Cuando Marty McFly se probó estos tenis por primera vez, el mundo entero soñó con tenerlos en sus manos. Nunca imaginaron que menos de 30 años después, esto se haría realidad y estos tenis se venderían hasta por 40 mil dólares. En el año del lanzamiento de Volver al Futuro 2, estos tenis eran solo un producto de ficción. La imaginación del diseñador Tinker Hatfield lo llevó a crear un par de zapatillas futuristas con suela y logo iluminado. Y por supuesto, unos cordones automáticos que se ajustan automáticamente al pie en ese momento. La tecnología no era lo suficientemente avanzada para crear un prototipo real. Los tenis funcionaban con ayuda de efectos especiales y trucos detrás de cámaras. Pero en el 2011 todo cambió. 1.500 pares de los icónicos Air Max fueron lanzados al mercado como sorpresa de Nike. Esta edición ilimitada solo sería vendida a través de la plataforma eBay con precios que rondaban de los 2.500 dólares hasta los 10.000 dólares. La subasta generó 4.7 millones de dólares, que sorpresivamente fueron doblados por el cofundador de Google, Sergei Brin. Pues las ganancias generadas irían a la fundación del actor que da vida a Marty McFly, Michael J. Fox, para investigaciones del padecimiento que tiene. Esta gran publicidad hizo que las ventas de Nike incrementaran un 30% del 2010 al 2016. Pero aunque esta edición fue todo un éxito, la tecnología aún no estaba preparada para hacer realidad lo más llamativo del zapato. Los cordones automáticos. En el modelo del 2011, los cordones eran simple decoración y no se ajustaban mágicamente al pie del comprador. Algunos fans estaban decepcionados, pero no por mucho tiempo. El creador de las zapatillas, Tinker Hatfield, insinuó que los cordones automáticos estarían listos para el modelo del 2015. Así, el 21 de octubre del 2011, el mismo día que Marty McFly se probó los tenis en Volver al Futuro 2 por primera vez, fue anunciado una edición especial de las Nike y Mag llamada Cordones Poderosos. Después de casi tres décadas de espera, los fanáticos de Volver al Futuro pudieron ver cómo los tenis de su película favorita se volvían realidad. Tan solo 89 pares de las tallas 7, 9, 11 y 13 de esta edición vieron la luz, pero fueron suficientes para inmortalizar el modelo. Las Nike y Mag venían con un sensor que aflojaba y apretaba la forma de la zapatilla para ajustarse a la perfección al tamaño del pie. Aparte, la suela venía iluminada tal y como en la película, y tanto la correa como el talón abultado resultaban en un diseño bastante futurista. Estos zapatos significaron una gran hazaña para la compañía, que había pasado todos estos años desarrollando la tecnología necesaria para producir una prenda que funcionaba con la magia del cine. Pero, aunque los fanáticos estaban encantados, casi ninguno podía adquirir un par, pues aparte de que solo se produjeron 89 pares, los precios de estos rondaban los 40 mil dólares. Lo suficiente para adquirir un coche último modelo o hasta una propiedad, Nike estaba orillado a hacer algo para no perder a su público. Así que en el 2019 decidieron lanzar un par de tenis con cordones ajustables, que simularán el diseño de la icónica zapatilla Air Mag, que tuviera la misma paleta de colores y aparte que fuera de un precio mucho más accesible para la mayoría. Así fue que se lanzaron al mercado las Adapt VV Nike Mag, que cuentan con luces en la suela al igual que en la película, y unos botones con los que puedes ajustar el tamaño del zapato para hacerlo justo a tu medida. Nike logró triunfar nuevamente en el mercado gracias a este modelo que fue muy apreciado por los fanáticos de volver al futuro, pues ya habían perdido gran parte del mercado por las copias de los tenis Air Mag que los fabricantes asiáticos hacían. Aún así, existen muchos fanáticos que están ahorrando todo su dinero para el momento en el que Nike decida lanzar los verdaderos Air Mag al mercado a un precio mucho más barato, pues así no tendrían que ahorrar miles de dólares solo para comprar alguno de los 89 pares en alguna subasta.